La desatención por parte del médico titular del Centro de Salud de Álvaro Obregón, nuevo en la ribera del Río Hondo, ha ocasionado el desuso de la ambulancia de la Secretaría de Salud del Estado y en las últimas fechas fue condicionante para la atención de un paciente que desafortunadamente falleció por la tardía respuesta médica. En recorrido por la comunidad de Álvaro Obregón, en el sur de la entidad, habitantes del poblado explicaron que desde hace dos años, el gobierno del estado entregó una ambulancia nueva al centro de salud de ese pueblo que comprende al menos otros cuatro asentamientos comunitarios. Sin embargo, lejos de contar con una estrategia de operación en coordinación con las autoridades locales, el médico encargado del centro de salud ha convertido en un elefante blanco la unidad y prácticamente solo la usa cuando llega al límite de la presión social. Y es que desde hace pocas semanas, una persona con problemas de obesidad necesitaba atención médica urgente, pero el responsable del centro de salud se negó en un principio a poner a disposición la ambulancia, tiempo que se perdió y posiblemente fue una de las causas del fallecimiento del paciente. De igual manera, ciudadanos denunciaron que la falta de combustible es otra de las condicionantes para la disponibilidad del vehículo, que los fines de semana es imposible contar con ello, porque son días no laborables en el tema de salud para la población. Asimismo, indicaron que de manera frecuente el médico responsable del centro de salud se retira a la una de la tarde cuando su horario de trabajo de lunes a viernes es con salida a las cinco de la tarde. Cabe mencionar que el casi nulo uso de la ambulancia es notorio cuando al interior del vehículo todavía se observa que los plásticos para protección de los asientos están instalados en una de las sillas. Los ciudadanos hicieron un llamado a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, así como a la jurisdicción sanitaria número uno, para atender la necesidad de la población y evitar oportunamente más pérdidas humanas. Para Notivision, Jorge Rodríguez.